Niega el Ayuntamiento de Morelia intervención en operativo de sanciones y clausuras a bares de la ciudad. Este último operativo que se realizó no fue convocado el municipio de Morelia, fue un operativo del gobierno federal y yo creo que con ellos hay que ver cuál fue la situación. En entrevista, el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, aseguró que el municipio solo interviene cuando existe alguna denuncia, se infringen los horarios o se violenta cualquier lineamiento que marque el reglamento. Lo bueno lo hacemos normalmente, es un operativo cotidiano y normal, cuando infringe el horario o hay menores de edad o se nos genera alguna denuncia, nosotros asistimos con nuestro personal y si nuestro personal identifica fallas, puede haber desde una sanción o una multa hasta el cierre parcial o total del negocio. Con este operativo realizado la semana pasada por parte del gobierno federal que generó la clausura de cinco bares, el presidente municipal espera que los bares comiencen a llevar sus negocios por la legalidad y así evitar las sanciones, multas o la clausura de los establecimientos. Con información de Andrea Fernández, informa, Guasar TV.